Vamos pues a otro asunto. En este momento estamos haciendo una transmisión en Twitch, en teoría, no sé, estamos experimentando aquí, pero al mismo tiempo, precisamente porque estamos transmitiendo en Twitch y porque también nos gusta bastante el tema, quería comentarles de una situación que se está dando en el tema de Zelda. Un juego, un videojuego bastante popular. Si no lo han jugado y les gusta el videogame, por favor jueguen el de Breath of the Wild. Nosotros ya estamos esperando el segundo, ya pasamos el primero, ya pasamos incluso pues el upgrade que le agregas pues hay algunos santuarios y que está bastante, 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 bastante bueno. Y con el upgrade pues todavía agregas otros personajes, agregas otros santuarios, etcétera, etcétera. Pero en el tema tecnológico, tanto en productos celulares y también en el tema de contenido, en este caso de videojuegos, se utiliza mucho las plataformas tipo 4chan o Reddit y todo esto para lanzar rumores a ver qué opina la gente. O sea, lanzas un rumor para ver qué opina la gente y si hay suficiente gente para que consuma un producto, pues lanzan ese producto. Claro, si es que lo tienen listo y hay un usuario de 4chan que ha estado lanzando rumores. Vamos a decir rumores porque no son confirmados por las empresas, pero en un principio decías bueno, es un rumor nada más, no le hagan caso, es un loco más que está diciendo cosas ahí nada más que todo mundo quiere, pero que pues no son reales. No hay solidez y aunque es cierto, son rumores, ha dicho cuatro cosas este usuario, cuatro cosas ha dicho, pero sí, o sea, no lo conocía ese juego, pero el punto es que estos tres juegos fueron avisados en cuanto a que esto iba a suceder. No sé si es una estrategia de marketing, a mí me huele a que sí, a que es una estrategia de Nintendo para pues ver qué tanto interesa el tema o de verdad, pues ir adelantando e ir como este, pues sí, tratando como de generar una expectativa ante un producto que va a salir. Es decir, muy probable es según este usuario que Zelda Breath of the Wild 2 salga este 2021. Si se fijan hacia atrás, pues los celdas tardan años en salir, no es cualquier cosa, es un mundo abierto, es un mundo enorme de kilómetros, digamos digitales, no? Tremendo en el que pues no es, no debe ser nada fácil, no tiene, vamos, no tiene problema o casi no tiene bugs, casi no tiene problemas en ese sentido. Tienes que buscarle muchísimo para encontrarlos. Realmente es un juego muy bueno, muy interesante, muy limpio, muy este, vamos, entretenido, no? Al final de cuentas, pues de eso se trata de entretenerte y se me hace pues que este es un rumor que tal vez ya no es un rumor. Tal vez esto es un más bien un adelanto, un adelanto que utilizan siempre las mismas formas. 4chan, Reddit, claro, de 20 mil rumores que hay por ahí, casualmente los que se viralizan son pues los que verdaderamente atinan a ciertas cosas. En este caso, un usuario que evidentemente pues está atinando bastante bien a esto. Si esto es un rumor o no, no lo podemos saber todavía. Yo lo tomaré como una especie de estrategia de marketing para adelantar un producto. Probablemente lo vamos a ver y avísenos, por favor, si están ustedes o tienen Twitch, avísenos, por favor, si estamos transmitiendo por allá. Si no, pues yo al rato verifico, no? A ver si si eso está sucediendo, pero lo que sí les puedo decir es que ahorita ya los los voy a poder leer en un momento más. Así que pues con gusto estaremos comentando qué onda.